Bueno señores, vamos al detalle informativo, 6 de la mañana con 9 minutos, disturbios y enfrentamientos en Andahuaylas por la captura de un sujeto que confesó haber pues violado y asesinado a dos niñas. Los pobladores llegaron hasta la comisaría de la zona para intentar linchar al detenido presentándose de una batalla campal que terminó con más de 10 policías heridos. Intentaron hacer justicia con sus propias manos. Cerca de 500 personas se enfrentaron a policías en los exteriores de la comisaría de la provincia de Andahuaylas en Apurímac al enterarse que un sujeto identificado como Michael Osco Quispe había confesado haber violado y asesinado a dos niñas de 10 y 11 años. Nos llamamos la calma, lamentablemente se están haciendo daños a las propiedades privadas como también nosotros tenemos el circuito de seguridad ciudadana en los intermedios quienes también han sido afectados. Las autoridades lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes quienes intentaban linchar al detenido tras lo cual más de 10 efectivos policiales resultaron heridos. A consecuencia de esta situación se han originado enfrentamientos y como resultado ha habido daños materiales y lesiones personales por parte de los policías. En estos momentos ya están dirigiendo esta ciudad una cierta cantidad de efectivos policiales para garantizar la tranquilidad en todo Andahuayla. Un promedio de 100 efectivos policiales. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró que su sector buscará la máxima pena contra el presunto violador y asesino. Ya nosotros estamos desde que se conoció la noticia con nuestro abogado para ayudar a la familia, también con la psicóloga y la asistenta social para darles el soporte y la contención necesaria. Nosotros estamos ya con el abogado para estar atentos a cada uno de los procesos al llenado de las actas y a que se pida la máxima pena para ellos. Cabe precisar que los familiares de la pequeña de 10 años reportaron su desaparición el pasado 3 de mayo. Ellos encontraron su cuerpo enterrado en el Cerro Guayhuaca. De inmediato, las autoridades llegaron a la zona para levantar el cadáver. Sin embargo, no fue la única víctima. El asesino confeso, tras ser detenido, indicó a las autoridades que también había asesinado a otra niña de 11 años y reveló que el cuerpo se encontraba en el Cerro Guayrapata. Por otra vez de un comunicado, la Policía Nacional dio detalles de lo ocurrido en Andahuaylas y aseguró que logró controlar los disturbios tras la detención de este sujeto que confesó ser el asesino de dos niños. La Policía Nacional pidió a la población mantener la calma y reafirmó su compromiso de velar por los derechos humanos de los ciudadanos. Garantizó también una correcta investigación en este caso para luego poner a disposición de la justicia a la persona intervenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!